La enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecta a los pulmones disminuyendo su capacidad de funcionamiento, en algunos casos de forma crítica y determinando una severa obstrucción del flujo aéreo. En general se produce en las personas que fuman o han fumado. La sintomatología es falta de aire, tos y flema. Es silenciosa en las primeras etapas de la enfermedad. Cuando aparecen los síntomas, en general es una enfermedad que está más avanzada y eso quiere decir que la función del pulmón es menor. Si usted concurre a la carpa para medir su capacidad pulmonar, los especialistas utilizarán un espirómetro. Hace 17 años dejé de fumar y quería saber cómo estaba. Me pesaron, me midieron y me hicieron aspirar por un aparato, soltar el aire y a ver cómo estoy. Es la primera vez que vengo. Basados en los resultados, le van a recomendar medidas de prevención o tratamiento. Hay varios. Es un tratamiento multidisciplinario. En primer lugar dejar de fumar, fisioterapia respiratoria y después están los fármacos, la medicación, los inhaladores, como mucha gente los conoce, que de acuerdo a la severidad de la enfermedad se pueden dar determinada cantidad de inhaladores. Pero la vacunación, para evitar la vacunación anual antigripal, hay muchas medidas que se pueden realizar. Ejercicio físico, que los pacientes muchas veces nos dicen no puedo porque tengo EPOC, no. El ejercicio nunca está contraindicado, pero lo más importante es dejar de fumar.